Muy buenas a todos, bienvenidos a este resumen del E3 2016, lo siento por no haberlo podido traer antes, pero la verdad es que este año estoy trabajando de noche y la verdad es que tengo unos horarios un poco locos y no he tenido mucho tiempo para hacerlo como yo quería, que sabéis que todos los años hago diferentes vídeos para cada conferencia, entonces como este año va a ser muy difícil, lo que vamos a hacer es hacer este vídeo, resumen de todo, un poquito por encima y solo comentando pues un poquito lo realmente importante, porque hay muchas cosas que han salido que tampoco son muy relevantes, además que la mayoría de las cosas estaban ya filtradas, con lo cual tampoco ha habido gran sorpresa, por eso también estaba un poquito esperando a ver como hacía el formato y he decidido hacerlo en un solo vídeo, repasando todo. Así que nada, vamos a comenzar directamente, tengo aquí la tablet preparada para que veáis que tengo ahí todo, mis apuntes, o sea que no lo estoy haciendo al tuntún, siempre me gusta apuntarme a las cositas. Y vamos a comenzar con la conferencia de electrónicas, que fue la primera que abrió el E3, enseñando Titanfall 2, que bueno, ya estaba confirmadísimo, de hecho enseñaron un teaser semanas antes, aquí se enseñó básicamente el multijugador, que también se confirmó que saldría en Playstation 4, una cosa que ya estaba pues prácticamente confirmada, y se confirmó también algo que la gente había pedido muchísimo en el primer juego, que era el modo campaña, se enseñó un pequeño trailer, parece que va a estar bastante curradillo, le da otro enfoque a ese universo, parece que le va a dar más personalidad, pasa que me gusta para un juego, sobre todo una IP, que realmente es prácticamente nueva. Y se confirmó la ficha de salida, que será el 28 de octubre de este mismo año, de 2016, para Playstation 4, Xbox One y PC. Vale, es decir, ya todo el mundo que quiera jugar a Titanfall ya va a poder jugar en cualquier lado. Seguimos con Madden NFL 16, nada, fue una chorradía enseñar un trailer, tampoco nada del juego, y parece ser que van a hacer como varias ligas enfocadas al tema de los esports, con Spien y demás, pero nada, o sea, pasaron muy por encima. Como así pasó lo mismo con Mass Effect Andromeda, o sea, la gente se esperaba ya aquí, creo que han pasado dos años, desde que se enseñó primero el logotipo y luego esos concept bars, de Mass Effect Andromeda, y seguimos igual, enseñaron un poquito de, como tras las escenas, ¿no? Behind the scenes, estaban ahí dibujando, tal, haciendo como artes, y ya se pudo ver al final del vídeo, un poquito de cosas jugables, ¿no? Con una especie de coche, con distintos enemigos, nuestro personaje y demás, y parece que por lo que ellos dicen, dicen que lo quieren hacer es súper grande, dicen que quieren hacer el juego más ambicioso de Bioware, a mí se me va la pelota y yo creo que pueden intentar hacer algo parecido a Dragon Age, en el sentido de algo más súper grande, más mundo abierto, con muchísimas misiones secundarias, una historia principal larga y potente, y aún más Effect, si está bien hecho eso, podría ser muy guay, yo creo que van a tirar por ese lado, y pinta bastante interesante, pero nos quedamos igual, nos quedamos en las mismas, sin ningún tipo de fecha, y solo con un trailer de, bueno, un trailer, pequeños trocitos, de apenas un minuto, así que nada, otra vez a esperar y seguimos igual. FIFA 17 se confirmó lo que todo el mundo esperaba también, en el cambio de motor, que va a ser con el Frostbite, todos los juegos de electrónicas ya lo tenían, incluso Need for Speed, el Mirror's Edge, bueno, Mirror's Edge nació con el Frostbite, Battlefield, Battlefront, y solo quedaban los juegos deportivos, más en NFL no dijeron nada, con lo cual supongo que seguirán con el Ignite, que bueno, también habrán invertido su dinero, y no querrán dejarlo ahí tirado, pero en FIFA, que es su apuesta grande dentro de todos los juegos, pues si quieren darle un cambio, que también le hacía falta, por cierto, y le van a meter ese Frostbite, hay que tener cuidado, porque este cambio a mitad de generación, un cambio de motor en un juego deportivo, supone cambiar prácticamente todo, entonces vamos a ver, porque puede ser una genialidad, o puede ser la cagada del siglo, porque el juego a lo mejor se puede ver de puta madre gráficamente, pero luego jugablemente puede ser un atropello, vamos a tener cuidado con este FIFA, me interesa probarlo, porque yo dejé de jugar ya hace ya 4 o 5 años, porque ya cayó en la monotonía otra vez de nuevo, y ahora parece que puede volver otro cambio, para bien o para mal, pero otro cambio, entonces quiero probarlo por lo menos, y se confirmó también que van a meter como un modo de historia similar al de NBA, lo que pasa es que con un personaje ya definido, creo que no nos lo vamos a poder hacer a nuestro gusto, y se han confirmado al menos los entrenadores oficiales de la Premier League, que salía Mourinho por ahí, salía Guardiola, entonces al menos los de la Premier League, que son los que tienen esa especie de contrato con cosas oficiales y demás, van a salir. Seguimos con el EA Originals, que es una especie de programa que van a hacer electrónicas de apoyo a los juegos indie, algo parecido a lo que tiene también PlayStation Plus, y Microsoft creo que también, y salió un trailer de Fee, FE, de un nuevo juego indie, que pues así, pues como un poco en la línea de lo que era un Ravel, ¿no?, de un juego indie, pero patrocinado por Electronics, pues este es el nuevo Fee, es mostrar un trailer de gameplay muy cortito, pero tenía muy buena pinta, la verdad, parecía un mundo así que podíamos explorar y ir descubriendo cositas poco a poco, con una estética colorista entre oscuros y claros, me gustó bastante, la verdad, lo que pasa es que son de esos juegos que tienes que jugar para ver al final de qué van realmente. Seguimos con Star Wars, ha aparecido ahí Jade Ramos, ya sabéis, antigua directora y creadora, creo, bueno, una de las creadoras del primer Assassin's Creed, que se fue de Ubisoft, que ahora está aquí en el Train Guard con los juegos de Star Wars, se confirmó un nuevo contenido para la Battlefront de las nuevas películas, cosa que nadie se lo esperaba, nadie se lo esperaba, por cierto, el juego de acción y aventura de Visceral Games, de los creadores de Dead Space, si mal no recuerdo, se ha confirmado para 2018, con lo cual, espera, por lo menos han sido claves y han dicho 2018, bueno, pues ahí está. Y también un juego en tercera persona de Respawn Entertainment, que son la gente que está haciendo Titanfall 2, con lo cual, vamos a ver que puede salir de ahí, porque Respawn está haciendo juegos en primera persona y se va a meter a un juego en tercera persona, supongo que será también este más dirigido ya al tema, pues más tiros y tal, con algún personaje nuevo, o con personajes ya creados. Han dicho que quieren intentar explorar nuevos horizontes dentro de Star Wars, con lo cual, supongo que también intentarán hacer cosas nuevas. Y acabaron ya la conferencia muy rápido, con Battlefield 1 confirmando el online de 64 jugadores, hicieron una especie de gameplay, tiempo dinámico en las pantallas, con lo cual, bastante interesante, más énfasis todavía en la destrucción, ya sabéis que Battlefield siempre se ha caracterizado por, bueno, y el motor Frostbite en sí, por esa destrucción de los niveles, más énfasis todavía, los vehículos como siempre, se han enseñado ya, y un trailer in-game del juego, por fin, de lo que es el modo campaña. Muy buena pinta, pero es un juego también que hay que probar. Yo personalmente intentaré jugar como sea la campaña, me lo alquilaré, lo que sea el online, sinceramente me da bastante igual, me da bastante igual, pero sí quiero probar esa primera guerra mundial con esos gráficos, dentro del universo Battlefield, que puede ser muy grande. Pasamos ahora a la conferencia de Bethesda. Como habéis visto ya con el Troikas, nada sorprendente, todas van a seguir un poquito la misma línea. En mi opinión, no ha sido un mal E3, pero ha sido todo muy continuista, no ha habido súper altibajos de vaya mierda, o vaya pepinazo, no ha habido nada así. Seguimos con Bethesda, nada más empezar, empiezan con un trailer de Quake Champions, se confirma que es para PC, que va a ser competitivo, que va a ir por clases, y que se sabrá más en la QuakeCon de agosto, que es el mejor sitio para enseñar más cosas. Pero quiero entender que si no han enseñado mucho más, no creo que vaya a ser un juego grandísimo, yo creo que va a ser un juego, de hecho ya dicen que es para PC, es incluso posible que sea un free to play, no me extrañaría nada, y va a ser totalmente oriental competitivo, no creo que sea un juego como tal, un juego grande, un triple A, porque lo enseñaron muy por encima, eso sí, el trailer estaba muy guapo. Seguieron con The Elder Scrolls Legend, este juego de cartas free to play, volvieron a enseñar un trailer, nuevo gameplay, se confirma que va a tener modo campaña, aparte del modo multijugador, y que saldrá a finales de años, en todos los dispositivos móviles. No dijeron otra vez fecha, así que bueno, un pequeñito avance, pero seguimos sin fecha para este juego de cartas, que a mí personalmente no me interesa, lo más mínimo, yo lo siento, habrá gente que sea muy fanática de The Elder Scrolls, pero a mí me da un poquito igual. Seguimos con Fallout 4, con los nuevos DLCs, dijeron ya las fechas, creo que salía uno a finales de junio, y si no me equivoco, el siguiente era en agosto, que es una especie de parque de atracciones de Nuka Kola, que puede estar bastante guay. Seguimos con Fallout Shelter, que va a tener nuevas mejoras, y lanzamiento en PC, ya sabéis, este juego que salió en dispositivos móviles, antes del lanzamiento de Fallout 4, como un poco de lanzamiento, para ir creando hype, que se vendió, bueno, se vendió, se distribuyó bastante bien, a la gente le ha gustado muchísimo, y ahora va a ser finalmente en PC, y con nuevas actualizaciones. Seguimos con otra de las cosas, que también estaba ya prácticamente confirmada, durante los días anteriores, la Skyrim Special Edition, que no deja de ser una rima, de esterilización, se enseñó un trailer in-game, y además, lo más interesante de todo, que es lo que más me gusta a mí, y lo que hace que esta edición tenga sentido en consolas, es que este juego va a permitir los mods, supongo que tendrá filtros de algún tipo, pero va a permitir mods, y sale el 28 de octubre de 2016, putada, porque hay cierto juego que sale ese día, y entonces yo este juego me lo pillaré, pero quizá más adelante, no tengo ninguna prisa, la verdad, de jugar a Skyrim de nuevo, ya le eché 300 horas, pero la verdad es que el juego se ve bastante bien, después de muchísimos años, creo que son, Skyrim creo que es de 2010, si no me equivoco, de 2010, de 2011, o sea, son 6 y 7 años, no está nada mal, más los mods. Seguimos con Prey, este juego que ya lanzó Bethesda hace unos años, y que le salió así, pichi picha, parece una especie de reboot, o bueno, directamente un juego nuevo, como de 0, empezar de 0, sí, un reboot, enseñar una parte de CGI, y una parte al final, que ya sí parecía gameplay, porque eran otros gráficos, más realistas, por decirlo así, saldrá en 2017, para Play 4, Xbox One, y PC, y se enseñarán más cosas, en la QuakeCon, no sé por qué, en la QuakeCon este juego, pero bueno, enseñarán más cositas ahí, este juego sí tenía muy buena pinta, es de estos que me gustan a mí, como un rollo suspense, como un rollo survival, lo que era la estética y demás, bastante guay. Seguimos con Doom, básicamente enseñaron, pues, las nuevas actualizaciones gratis, que van a sacar para Snap Map, los nuevos modos multijugador, que son los que vienen incluidos, en el pase de temporada, y bueno, pues distintos contenidos, armas, armaduras, nuevos mapas, y un demonio nuevo, ¿vale? El primer nivel, estará gratis, durante el E3, básicamente, pues, ponernos un poco al día, de las actualizaciones, pero nada realmente nuevo de Doom. Seguimos con The Elder Scrolls Online, más cositas, más novedades nuevas, el lanzamiento de Japón, que están con 7 millones de jugadores, el DLC de la Armandad Oscura, que yo me acuerdo de que estaba en Skyrim, que molaba bastante, y bueno, van a poner ahora la opción, de que el juego sea totalmente abierto, desde un principio, ya sabéis que en este tipo de juegos, normalmente tú vas avanzando, y cuando llegas a un cierto nivel, a un cierto punto, se abre el resto, ¿no? Y siempre hay algunas veces, que a la gente nos gusta, que desde el principio, aunque tengas el nivel más bajo, tú puedas ir a todos lados, pues, esto se va a poder hacer en, en la nueva actualización, de The Elder Scrolls Online, y podemos tener abierto, desde el principio, y estará disponible, a finales de año, no pone fecha, pero bueno. Y luego, respecto a las VR, las gafas de realidad virtual, dijeron que Doom y Fallout 4, estarán para HTC Vive, en 2017, el Fallout 4, es el que está confirmado, Doom, dijeron que lo iban a tener allí, como de prueba, en el E3, pero Fallout 4, directamente para HTC Vive, o sea, como un lanzamiento, para 2017, si está bien hecho, la verdad es que, es uno de esos juegos, que dices, quiero las gafas, o sea, son juegos para meterte ahí, y pasarte media vida, y metir, y ahí cerraron ya finalmente, la conferencia, con Dishonored 2, que ya todos sabíamos que estaba, se enseñó el trailer, y se enseñó muchísimo gameplay, un gameplay, el más largo de toda la conferencia, y enseñaron, bueno, todas las novedades, todas las opciones que podríamos hacer, para avanzar a lo largo del juego, y dijeron por fin, la fecha de lanzamiento, será el 11 de noviembre de 2016, un juego muy interesante, que para mí personalmente, está en los GOTY del año, o sea, hay que jugarlo, o está claro que hay que jugarlo, pero tiene muy muy buena pinta, continuamos con la conferencia de Microsoft, que fue un poquito, una locura, nada más empezar, empezaron enseñando la Xbox One S, que es esa especie de revisión, más pequeñita, por ser un pequeño trailer, va a tener resolución 4K, 2T, un 40% más pequeña, y saldrá en agosto, ¿vale? Lo del 4K hay que tener en cuenta, que es todo para películas, y vídeo, y demás, ¿vale? No para los propios juegos en sí, seguimos con Gears of War 4, programa Xbox Play Anywhere, que lo enseñaron durante toda la conferencia, que va a ser prácticamente, directamente, que todos los juegos, que van a enseñar, también salen en Windows 10, ¿vale? En este caso, Gears of War 4, ya lo anunciaron con él, tú lo compras en consola, y te lo dan digital en PC, ¿vale? Va a ser Crossplay, y Cross Save, tendrá una compañía cooperativa, y saldrá el 11 de octubre de 2016, además, han enseñado también, pues, un mando elite del juego, de estos, pues, creo que fue el Gears of War 3, que sacaron un mando así como rojo, con las formas del juego, los símbolos y tal, pues un mando exactamente igual, pero del Equipo One, de Gears of War, no se enseñó, bueno, sí, se enseñó, miento, se enseñó un gameplay de la campaña, bien, bien, pero me sigue dejando un poco, sin más, o sea, sin más, ¿vale? Lo sigo viendo, muy Gears of War de hace mucho tiempo, o sea, quiero decir, no veo que realmente sea un salto, ¿vale? Porque gráficamente está mejor, pero no es un salto notable, ¿vale? Ya Gears of War fue como un peldaño, en lo que es gráficos de consolas, y sin embargo este no, sin embargo este, a mí personalmente me ha dejado un poquito, bueno, pues ahí está, ahí está. Seguimos con Killer Eastern y Gears of War, que enseñaron al General Run, que puede ser jugable, bueno, creo que de hecho ya está jugable, lo pusieron además gratis durante toda esa semana del E3 para poder probarlo, continuamos con Forza Horizon 3, otro Forza, sacando Forza, yo me acuerdo cuando la gente se quejaba de los Gran Turismo, de que iban por el 5, pero es que Gran Turismo, iban por el 5, el 5 salió hace ya casi, casi 10 años, ¿sabes? Pero es que Forza, llevan 6 de la serie real, creo, o sea, de la serie principal, y 3 Horizon, llevan 9, o sea, pero bueno, me parece curioso, son buenos juegos, pero me parece curioso como sacan aquí como churros y la gente no dice nada, no sé, se confirma también para Equipo One y Windows 10, está ambientado en Australia, tiene una campaña cooperativa para 4 jugadores, algo similar a lo que se vio en The Crew, que estaba bastante guay, la verdad, que yo jugué, y tendrá a Gross Play también, y sale el 27 de septiembre, o sea, sale ya, quiero decir, por eso me sorprende lo de los Forza, que salen como si fuera aquello o una máquina de churros, seguimos con Recore, que también va a tener el programa de Xbox Play Anywhere, con lo cual, este yo personalmente lo intentaré jugar en PC, porque este sí me interesa, y se confirma también el 13 de septiembre, o sea, salen bastante pronto, este Recore, que además sale a precios reducidos, si no me equivoco, sí que tiene bastante buena pinta, el rollo de plataformas, acción, un juego más puro, más clásico, por decir así, pero que pinta muy bien, seguimos con Final Fantasy XV, que bueno, que esto aquí no pegaba mucho, porque no dejaba de ser un gameplay contra el Titan, que es una demo que pusieron allí en el 3 para todo el mundo, yo creo que simplemente lo pusieron para que la gente viera, cómo se veía este juego en equipo 1, porque sí que es verdad, que todas las cosas que han salido de Final Fantasy, han sido todas en Play 4, y supongo que aquí simplemente lo pusieron para que la gente lo vea y dijera, oye, estar tranquilos que se va a ver bien, la verdad es que se veía bastante bien, siguieron con The Division para enseñar la nueva expansión de Underground, que llega el 28 de junio, básicamente porque tienen la exclusividad y llegará primero a Xbox, o sea, no lo enseñaron por otra cosa, nada más, o sea, no tiene mucha más relevancia esto, con Battlefield 1, pues también lo enseñaron por el hecho de que tienen el EA Access, y en vez del juego sale el día 21, pues si tienes el EA Access, podrás estar jugando a él desde el día 13, o sea, una semanita antes, por eso también está aquí Battlefield, y luego ya, pues siguieron un poquito con las nuevas opciones de software, que van a meter en las consolas, que van a ser los clubs, que es un poco las comunidades en PlayStation 4, buscar grupos, lo mismo, Arena, que eso se instaría igual que lo pusieran en Play, que no está por ejemplo, que es como un modo, un sistema de torneos directamente para la consola, para jugar a los juegos que a ti te gusten, y luego ya terminaron con eso, y siguieron con Minecraft, que bueno, está claro que ahora Minecraft lo tiene Microsoft, pero está un poco fuera de lugar esto después de tanto tiempo, y básicamente va a ser que todas las plataformas están conectadas, todas, entre comillas, porque bueno, va a ser todo lo que se ha relacionado pues Xbox, Windows 10, móviles, dispositivos móviles también, tema VR, también ya lo han confirmado, va a tener nuevos añadidos, y que dirán más cosas en la Minecraft de septiembre, un montón de cosas para, como posteriores para enseñar, el equipo controller nuevo se enseñó, que vas a poder hacer tu mando completamente, cosa que está muy guay, pero he escuchado por ahí que los precios se van de las manos, o sea, no quiero decir precios, porque me gustaría confirmarlo, pero dicen que los precios se van de las manos, pero puedes cambiar los botones, los sticks, el color de la parte delante, la parte de atrás, el botón Start y el Select, puedes cambiar todo, eso estaría, me dejas hacer eso en la play, me hago un mando, me hago un mando de Dios, siguieron con Inside, que fue este juego que salió el año pasado también, de los creadores de Limbo, y que ya confirman la fecha, que sale a finales de junio, y estará Limbo disponible gratis en Xbox One, no sé durante cuánto tiempo, pero al menos eso es lo que dijeron, supongo que será una especie de promoción que han hecho con ellos, para que les dejen Limbo, y anuncien al mismo tiempo Inside, este juego en principio, no lo dijeron nada aquí en esta conferencia, pero en principio yo tengo entendido que salía para todo, porque de hecho creo recordar que este juego se enseñó en la conferencia de Sony al año pasado, y terminaron con Ark, no me pregunté por qué, ah bueno no, perdona, perdona, que tengo más cosas aquí, es que lo tenía partido, siguieron con Ark, perdón, eh, si ya no tengo nada, ah vale, es que lo tengo aquí puesto un poco mal, también confirmaron lo del Play Anywhere, que si lo tienes en cuanto dan en PC y viceversa, nada más, solo eso, siguieron con We Happy Few, que este es un juego indie también, que también salió en Play 4, y que me interesa bastante, y bueno, dijeron básicamente que primero salió en Xbox, enseñaron un pequeño gameplay, y un mona, un todo así muy, muy alobioso, de todo muy decadente, de todo muy, muy, muy locura, pero sin embargo es mucho más colorido, mucho, todo mucho más, más colorido, tiene muy buena pinta, eh, con The Witcher, pues enseñaron el juego de cartas, Dwend, o Wend, eh, tendrá online modo campaña, enseñaron un gameplay, dicen que habrá beta, y que primero llegará a Xbox, y bueno después, tendrá una especie de exclusividad temporal, enseñaron Tekken 7 también, para confirmar, algo parecido a lo de, a lo de Final Fantasy X, que también va a salir en Xbox One, porque ya la gente estaba prácticamente confiada, de que solo salía en, en Play 4, y quizás en PC, y han dicho, bueno, al menos que saldrá a comienzos de 2017, comienzos, entre enero y marzo seguramente, no creo que, antes de marzo no creo que salga, tendrá el modo de historia, que todos ya sabíamos, y dan el Tekken Tag Tournament 2 gratis, para la miembro Goal, en este aspecto se portaron muy bien, viendo varios juegos gratis, que bueno, no son muy novedosos, pero, está bastante guay, seguimos con los juegos, que salen en todos los lados, Dark Racing 4, Windows 10 Equipo 1, un trailer CGI, y un poquito de trozo in-game, saldrá en estas navidades, y parece que será como una especie de, de remake, no de remake, pero sí como una reinvención, de lo que fue el 1, porque aparece el mismo personaje, en el centro comercial y demás, quizá una continuación, pero no tendría mucho sentido, no fue una continuación, o sea, yo supongo que será una especie de reinvención, ¿no? pero ya con los gráficos muy locos, seguimos con Scalebound, se vio un gameplay un poquito, en mi opinión, muy mal elegido, muy mal elegido, porque era contra un boss, súper grande, con lo cual el boss tampoco se movía mucho, mucho, nosotros tampoco hacíamos gran cosa, me hubiera gustado más ver un gameplay, pues en plan, en lo que es, por donde te vas moviendo, pues los menús de las opciones que tienes, y demás, el juego pinta bien, pero la verdad es que fue un gameplay, un poquito mal escogido, yo creo, este también saldrá en Windows 10, confirmado, a comienzos de 2017, seguimos con Sea of Thieves, este juego de piratas de rare, que a mí el año pasado, me dejó como diciendo, ¿qué mierda es esto? o sea, lo siento por lo del, no me gusta decir nada, ¿qué mierda es esto? pero, pintaba muy feo, pintaba muy feo, sinceramente, y aquí se enseñó de nuevo un gameplay, y ya dije, esto yo no lo quiero ver, ni en pintura, o sea, parece como una especie de peleas entre barcos, pero que no tiene nada más, mejora a lo mejor del barco y ya, pero no sé, y gráficamente se ve muy, muy feo, para ser un juego de 2017, además, o sea, bueno, no dijeron fecha, de hecho, pero vamos, ya me confirman menos que este año, no creo que salga, se veía muy, muy feo, siguieron con una de las poquitas sorpresas, que fue State of Decay 2, que este es un juego de zombies en mundo abierto, que sí estuvo bastante bien el primero, y tuvo bastante éxito, de hecho, salió también, acaba saliendo en formato físico para equipo One, con diversas expansiones, mejoras y demás, y también saldrá para Windows 10, enseñaron un trailer CGI, de Gameplay no se vio nada, y se confirmó para 2017, este sí tiene buena pinta, la verdad, siguieron con Halo War 2, que ya todo el mundo lo sabía, simplemente pues confirmaron también lo de Windows 10, lo siento repetirme, pero es que, la conferencia, imaginaros lo que estoy diciendo yo, durante una hora, One Windows 10, One Windows 10, trailer CGI, 21 de febrero de 2017, y ahora una beta para equipo One, y finalmente, o sea, empezaron, esto es gracioso, empezaron con el equipo Slim, y cerraron con el equipo One, Scorpio confirmando ahí, toma, la nueva consola, cuando llevamos con esta consola, menos de tres años, o tres años y poco, dijeron que para 2017, con lo cual, queremos suponer que es para final de año, porque así luego también tienen, el siguiente 3, para rememorar, y decir todas las novedades, 4K, 6T, flops, y que todos los juegos, serán compatibles en todas, vamos a ver eso, porque eso, es lo que menos me creo, habrá un cierto momento, en el que X juego, no valga en otra, o lo que sea, segurísimo, estoy convencido, así que nada, con eso terminaron la conferencia de Microsoft, y se quedaron tan a gusto, continuamos con Ubisoft, una de las compañías, que a mí personalmente, me gustan más, en el sentido de que se intentan sacar cositas nuevas, aunque a veces la carguen bastante, pero sí que es verdad, que en el E3 suelen ser bastante pesaditos, y bastante aburridos, y una vez más lo fueron, empezaron con Ghost Recon Wildlands, ya era un gameplay ya bastante más amplio, de lo que puede ser el juego, con cooperativo con los jugadores, y saldrá el 7 de marzo de 2017, tiene buena pinta, pero bueno, este juego de Ubisoft, The Division también tenía muy buena pinta, es un muy buen juego, pero ahora han ido cagando poco a poco, con las actualizaciones, así que vamos a ver este Ghost Recon, pintar, pintar bien, siguieron con South Park, The Fractured Bad Hole, con un nuevo gameplay, va a ir a, digamos que estará, como ambientado en un tema de superhéroes y demás, el sistema de combate, le han ido mejorando, ahora tiene más cositas, ahora nos podemos mover por el escenario y demás, y además nos darán The Stick of Truth gratis, al reservarlo, no dijeron, dijeron al reservarlo, pero no dijeron dónde, porque yo por ejemplo, me metí en la store de Play 4 al momento, y salía el juego normal para reservar, pero no ponía que te dieran el juego, entonces no sé si será solo en PC, si será en, en las consolas, si será solo en, en la tienda de Ubisoft, si será a partir de cierto tiempo, no lo sé, y sale el 6 de diciembre de 2016, este juego de South Park, el primero fue bastante bueno, este tiene muy buena pinta desde luego, siguieron con The Division, como no, pues básicamente lo mismo que Microsoft, enseñaron el nuevo, la nueva expansión, tres trajes gratis de Rainbow Six, Splinter Cell, y Wildlands, y la expansión, la siguiente que van a sacar, que se llama Survival, pero es todo con vídeos, o sea, no, un poco, muy por encima, yo creo que saben que en cierto modo, que le han cagado con muchas cosas, y tampoco le quisieron dar mucho bombo, para no perder tiempo, enseñaron su juego de realidad virtual, Eagle Flight, que ya se vio algo el año pasado, que es como un águila, que tiene que coger cositas, y llevarlas al nido, y es una especie de competitivo, entre dos o tres jugadores, tres contra tres, como una especie de captura de la bandera, pero muy a lo loco, de ir volando por ahí, siguieron con Star Trek Bridge Crew, igual de VR, la gente se flipó, bueno, se flipó, había gente que parecía que estaba emocionada, y veían los gráficos y decías, está muy bien lo de meterte en una nave de Star Trek, y tal, y creértelo, pero con esos gráficos, yo no me creo nada, sinceramente, parecían muñecos de hace 20 años, o sea, pero muy feos, siguieron con For Honor, que es una de sus apuestas fuertes, pero que también se va para el año que viene, para 2017, con un gameplay bastante extenso, con Love the King Ghost, una CGI nueva también, y bueno, pues el gameplay era del modo de campaña, no era del multijugador, tiene muy buena pinta, lo que pasa que, ahora yo el problema que le veo a ese juego, es que, quiero ver las opciones que tiene, porque parece todo como muy básico, parece todo como ir para adelante, y hacia ciertos puntos, para seguir avanzando en la guerra, o en la guerrilla que haya ahí, matar, enfrentarte contra ciertos personajes, que son más fuertes, más grandes, a los que tienes que tener más cuidado, para reventarles, para matarles, pero no se ha visto nada más, ¿vale? Quiero ver mecánicas, quiero ver evolución del personaje, quiero ver si hay una especie de historia, o algo que te pueda interesar, quiero ver cosas, quiero ver opciones, ¿vale? porque ahora, mola lo que se ve, pero se ve todo como muy precario, no se ve nada más, seguimos con, Grow Up, que es este juego de, salió el primero, que era el del robot, que no me acuerdo ahora, Grow Home, se llama Grow Home, vale, que no me acuerdo del juego, del robot, y ahora va a salir Grow Up, que es como una especie de, de continuación, supongo, no se ha enseñado mucho más, un pequeño trailer, en agosto de 2016, para todo, PS4, Xbox One, y PC, siguieron con Trials of the Blood Drown, que esto si me gustó bastante, porque además Trials, es un juego que me gusta muchísimo, Trials Fusion, es el último que he jugado, y es una especie de expansión, junto a Blood Drown, este DLC que salió para Far Cry 3, y enseñaron un gameplay, y según ya acabaron la conferencia, ya estaba disponible, para One, PC, y Playstation 4, con lo cual, muy guay, quiero probarlo, creo que está a 15 euros, 15-20 euros, tiene muy buena pinta la verdad, siguieron con la película de Assassin's Creed, como no tenían que sacarla, simplemente fue un pequeño trailer, pequeñito pues, de como hacían las escenas de, de acción, de saltos y demás, nada más, o sea, simplemente para dar un poquito ahí, de publicidad en la conferencia, siguieron con Watch Dogs 2, que ya, dos o tres días antes, se había visto muchísimo, se había visto prácticamente todo, simplemente dijeron, la fecha que se confirmó, que era 15 de noviembre de 2016, y que los DLC, esas expansiones, llegaran un mes antes, a Playstation 4, por el tema de la exclusividad, también además confirmaron, que saldrá una película, de Watch Dogs, de hecho salió, uno de los directores, de Playstation 4, bueno, de Playstation de Sony, por ahí viene la policía, mira los Watch Dogs, en cuanto he hecho Watch Dogs, viene la policía, a confirmar, pues eso, de que Sony Entertainment, está haciendo otra película, de Watch Dogs, y por acá van a enseñar, una nueva IP, que se llama Steep, que le enseñaron, un trailer claim play, y salió en diciembre de 2016, que es un juego, básicamente como, una especie de mezcla, de snowboard, de paracaídas, de esquí, de todo, un poquito de mezcla, de deporte, de riesgo, pero muy realista, muy realista, en el que podemos jugar online, podemos simplemente tirar nuestra bola, escalando cositas, tirándonos en paracaídas, compartir puntuaciones, y demás, tiene buena pinta, lo que pasa es que estos juegos, en el mercado, hoy en día, no sé yo cómo va a vender esto, y tiene pinta, de que además se han dejado pasta, tiene pinta, de que se han dejado pasta, y es una pena, porque estos, estos son de esos juegos, que los ves y dices, es una pena, porque no van a llegar, a donde quieren que llegue, pero sí que es verdad, que tiene muy buena pinta, finalmente llegamos, a la conferencia de Sony, this is for the project, comenzaron con, bueno, la presentación de esta conferencia, yo soy el mayor señor del mundo, la presentación de esta conferencia, fue Dios, o sea, fue Dios, con tambores, ahí con violines, una orquesta, una orquesta completa, para presentar todo, y zasca, de repente, God of War, God of War, enseñaron un gameplay, que parece que va a ser, un poquito más, acción en tercera persona, más que un Hakan el Dash, quieren hacer al personaje, como más humanizado, es lo que han querido decir, no parece que vaya a ser, tan loco, en el sentido de, saltar por ahí, dar hostias y demás, se mantienen los White T-Neves, porque si se ven, y esas escenas, espectaculares, increíbles, y han dicho que, que va a ser una continuación del 3, quizá no directa, pero sí que va a suceder, más allá después del 3, o sea, no va a ser un reboot, ni un reinicio, ni ninguna cosa rara, ¿vale? de hecho aparece Kratos con todas sus heridas, y demás, de todos los otros juegos, pero, personalmente, luego cuando acabo, o sea, gráficamente es un canteo, gráficamente es un canteo, pero cuando terminé el vídeo, me quedé en plan de, no sé si me gusta, o no me gusta, estaba claro que en God of War, estaba claro, que tenía que haber un cambio de jugabilidad, y de historia, eso estaba clarísimo, yo soy el primero que lo pedía, pero cuando terminé de ver el vídeo, no me quedé, no me quedó muy claro, si me gustaba o no me gustaba, de hecho creo que haré vídeos aparte, sobre God of War y sobre Resident Evil 7, que son dos juegos que me gustan mucho, y que creo que necesitan un vídeo aparte, para mencionar ciertas cositas, así que seguimos con This Gone, que esto sí que fue una de las sorpresas, que se enseñó un trailer y un gameplay, digamos que es como una especie así, de mundo abierto, de posapocalíptico, con zombies, esta exclusiva de PlayStation 4, que fue un poco como, wow, ¿qué es esto? no se veía mal, no se veía mal, pero sí que es verdad que a mí, me dejó un toque un poco de, un juego muy genérico, un juego muy típico de zombies, matar zombies, y mundo abierto, y poco más, entonces es un juego que hay que ir poco a poco, viéndolo, a ver si quiere hacer énfasis en la jugabilidad, si quiere hacer énfasis en la historia, si quiere dar muchas opciones jugables, no sé, es que no sé, hay que verlo, ¿vale? hay que verlo porque tampoco, y después siguieron con The Last Guardian, se enseñó un nuevo trailer, y se dijo por fin, por fin, la fecha de lanzamiento, 25 de octubre de 2016, que por eso decía antes, que no me voy a comprar The Last Guardian, en el 25 de octubre, este juego podrá ser una mierda, podrá ser una maravilla, pero hay que jugarlo, este es un juego que hay que jugarlo ya, sí o sí, estamos obligados, y más si tenemos, si tuvimos la PlayStation 3 en su día, ya la Play 4, hay que jugarlo, hay que tener una opinión sobre ese juego, no creo que vaya a ser, una obra maestra, pero tampoco creo que vaya a ser una mierda, ¿vale? vamos a ser sinceros, entonces, espero que por lo menos sea un juego decente, que está a la altura, seguimos con Horizon, se enseñó un nuevo gameplay bastante más bestia, donde se enseñó parte del mapa, podemos manejar a ciertos enemigos, subiéndonos encima de ellos, como si fueran caballos, pero también se confirmó, días antes de hecho, que saldría en 2017, si mal no recuerdo, incluso creo que era en febrero, febrero o marzo, no me acuerdo que fecha, de 2017, poco más que decir, dibujarlo, porque es que es un juego que, era todo lo que se sabía, simplemente se enseñó un poquito más, entonces, muy guay, muy buena pinta, pero a esperar toca, algo parecido también con Detroit, este juego de Quantic Drake, que se enseñó pues simplemente un trailer, gameplay, en el que nos mostraron un poquito, las opciones que íbamos a tener, a la hora de afrontar una situación, vale, si te digo que sí, si te digo que no, si intento convencerte, si intento disuadirte, tal, y si se veía en un árbol de opciones, que podía variar la historia en principio, se supone, bastante guay, pero nos quedamos igual que con Horizon, a esperar, de hecho, Detroit no tiene ni siquiera fecha, entonces, tranquilidad, tranquilidad, seguimos con Resident Evil 7, que con esto estoy como con God of War, dijeron, nada más empezar, que se podía jugar en Telo, con Playstation VR, con lo cual, confirmado, este juego va a ser totalmente, en primera persona, otra cosa es, que tenga una acción para jugar en tercera persona, pero, que por lo jugable, por el sistema jugable que tiene, me extrañaría mucho, me extrañaría mucho, se enseñó un trailer, y un pequeño gameplay, y la demostra disponible para la gente, que tenga Playstation Plus, el juego saldrá, en principio, el 24 de Enero de 2017, o al menos eso es lo que nos ponía en la pantalla, vale, luego vamos a ver que pasa, porque, me parece a mi como muy pronto, este es otro vídeo, este es otro juego como God of War, en el que quiero hacer un vídeo aparte, porque Resident Evil es, de mis juegos favoritos, entonces, se merece un vídeo aparte, para hablar con tranquilidad, pero, el juego pinta bien, pero Resident Evil, 7 no, Resident Evil 0, 0 porque tiene 0 de Resident Evil, seguimos con Playstation VR, se lanzará el 13 de Octubre, y tendrá 50 juegos, a final de año, 50 juegos, de los cuales la mayoría son tonterías, pero bueno, Farpoint para VR, sin neutral el gameplay, Star Wars Battlefront VR, X-Win Mission, también una chorradilla, Batman Arkham VR, de este no se ha enseñado, directamente nada, Final Fantasy XV, bueno, enseñaron un pequeño gameplay, y también, que va a tener una especie de experiencia, en VR, pues con el coach y demás, y podremos manejar a Prompto, que creo que, Prompto si no me equivoco, es el del pelo rubio, para arriba, que se parece un poquito a Clue, ese es Prompto, y nada más, de Playstation VR, la verdad es que, no fueron más allá, solo dijeron esas cuatro cositas, y el lanzamiento, y poco más, en la Store, ya podemos reservar, muchos juegos de ellos, así que nada, simplemente, la Super R, a esperar, a intentar probarlas, donde sea, antes de comprarlas, y luego ya decir, bueno, me interesan, no me interesan, y ver los juegos que salen, seguimos con, con Infinite Warfare, con Call of Duty, que ya sabéis que ahora tiene, Playstation la exclusividad, con un gameplay, del modo campaña, que la verdad es que, el modo campaña, pinta guay, pinta interesante, y un poquito, del modo de Warfare Remastered, saldrá el 4 de noviembre de 2016, la verdad es que la campaña, sí que verdad que pinta bien, o sea, es como, a mí me pasaban estos juegos, un poquito como con el Battlefield, la campaña no me importaría jugarla, pero multijugador, luego es lo que es, ¿vale? De hecho, lo raro de este año, de Call of Duty, es que no han enseñado multijugador, después de muchísimos años, que siempre lo enseñaban en el E3, es la primera vez, que no lo enseñaban en el E3, eh, hay que preocuparse, no lo sé, pero, los 3 millones de 10 likes, los sigue teniendo, los sigue teniendo el trailer, y ahí, algo ha tenido que cambiar, algo ha tenido que cambiar, tenemos que hacer algo, seguimos con Crash Bandicoot, la gente loquísima, la gente loquísima, Crash Bandicoot, Crash Bandicoot, después de Ratchet & Clank, ¿por qué no un Crash Bandicoot, a un precio reducido, que pueda ser, la releche? Bueno, dijeron que se confirmó también, que se había rumoreado, que iba a salir en los Skylanders, va a tener su propio muñequito, sus propias cositas, guay, está guay, el diseño, la estética del muñeco, mola bastante, y al menos, no dijeron que iba a salir un Crash Bandicoot nuevo, pero sí dijeron, que van a sacar, los primeros, los tres primeros, los originales, remasterizados desde cero, ¿vale? Atentos al detalle ese de, desde cero, ¿vale? Porque puede ser una remasterización muy cutre, en plan de, escenarios, un poquito más redondeados, y demás, el personaje, pero dijeron desde cero, no sé si esto desde cero, lo dijeron como para hacerse, en plan guay, o qué, pero la verdad es que, los quiero ya, los quiero ya, no me vas a sacar los nuevos, bueno, por lo menos, sacame los tres juntos, remasterizados, y que puede tener, pues, nuevo contenido, un nuevo sistema, de alguna mecánica nueva, lo que sea, muy, muy guay. Bueno, también, pues, dijeron un poquito más de los Highlanders Imaginators, que puedes hacerte tus personajes, el par de Krapándicos, y que saldrá en octubre. Siguieron con Lego Star Wars The Force Awakens, un trailer gameplay, y, bueno, la demo que se puede jugar ya directamente, no sé, este juego, la verdad, qué pintaba aquí, me sorprendió mucho ver este juego aquí, en la conferencia de Sony, el Lego Star Wars, no sé si es que les han pagado, bueno, les han pagado, obviamente, pero me sorprende que, casi a final de conferencia, anuncien el Lego ahí, cuando además es un juego que se sabe que salía allá. Enseñaron al final, para casi para terminar, el trailer del juego de Kojima, Death Stranding, que es una CGI, que sale en Norman Rios, también se confirmó, que salía también en Silent Hills, en PT, este actor de The Walking Dead, y es un trailer CGI, pero que te deja, te deja muy loco, o sea, no ves nada, pero dices, Kojima, 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 Kojima Dios, Kojima Dios, o sea, a quien le guste Kojima, dices, Kojima puro, o sea, Norman Reedus, saliendo de un bebé, como que le han hecho una cesárea, con un cordón umbilical, en mitad de la playa, de nudo, un montón de orcas, y de animales muertos ahí, Death Stranding, CGI, y chao, y chao, y te mueres, te quieren morir, que sí, hay gente que dice, es una mierda, claro que es una mierda, pero es que solo ves la locura esa, dices, es que es Kojima puro, es Kojima puro, dices, ahora solo quiero ver, a dónde va este juego, a dónde va, una pena, porque no dijeron absolutamente nada, no enseñaron ni gameplay, ni fecha de lanzamiento, nada, vale, simplemente es el trailer, pum, ahí lo tienes, te queda muy loco cuando lo ves, y para terminar, otro de los rumores, que a mí me gustaban, que hubiera sido Sucker Punch, pero al final ha sido Insomniac Games, de Ratchet & Clank, de Resistance, de Fuse, Spiderman, juego exclusivo, por lo menos en principio, parece un juego exclusivo, para Playstation 4, de Spiderman, por Insomniac Games, enseñaron un trailer, y trocitos de gameplay, pintaza, o sea, pintaza, yo esperaba el tema de Sucker Punch, porque Sucker Punch, son los creadores, desarrolladores de Infamous, entonces, pues no se le pegaba más, quizás Sucker Punch, que Insomniac, pero la verdad es que Insomniac, con Ratchet & Clank, lo ha hecho muy bien, en este último juego, y confiar, confío en ellos, si el juego tiene una pintaza, el juego tiene una pintaza, el diseño de Spiderman, me encanta, lo único que no me gusta mucho, es esa araña blanca, quizás un poquito más plateada, o lo que sea, pero bueno, eso de aquí a que salga, puede cambiar mucho, no dijeron ningún tipo de fecha, con lo cual, no nos toca esperar, pero cerraron la conferencia, con esas dos cosas, con Death Stranding de Kojima, y con ese Spiderman exclusivo, loquísimo, que puede ser el nuevo Batman, pero Spiderman, que a mí Spiderman es que me encanta, es que es mi superhéroe, así que nada, con eso terminaron la conferencia de Sony, y ya para terminar, sabéis que también hicieron un Nintendo 3 House, todo con Zelda, algo de Pokémon, y Square Enix hizo algo parecido, con varias conferencias pequeñitas, pues con cosas de periodismo, y de tal, de distintos juegos, entonces por eso no he hecho, los resúmenes en sí, porque era imposible hacerlo, porque Nintendo creo que subo dos días enteros, ocho horas, ocho horas, Square igual, dos o tres días, seis, siete, ocho horas, era imposible, yo fui viendo cositas poco a poco, y nada, Nintendo básicamente fue con Zelda, es un Zelda que no voy a hablar mucho, porque también es tontería, es una demo de, una demo asura de un E3, un mundo bestial, o sea, un mapeado bestial, pero muy vacío, lo veo muy, muy vacío, vale, lo veo excesivamente vacío, eh, aquellos que a los que se quejaron del Metal Gear, que se quejen ahora de este Zelda, porque este Zelda es peor aún, yo este Zelda lo veo vacidísimo, lo que es el, el entorno, luego entras en las mamorras, y ya se ve otro rollo, pero aún así, quizá lo veo demasiado grande, en exceso, vale, no creo que hiciera tanta falta, pero bueno, esto es una demo, repito, no voy a juzgar nada, hasta que no lo juegue, ni se vean más cosas, y de Pokémon, es un pequeño trailer nuevo, con las nuevas localizaciones, y demás, y luego Jack Square, eh, le dio muchísimo gombo a Final Fantasy XV, del cual, tampoco quise ver mucho, porque es un juego que, sale prácticamente ya, y que llevo esperando, 10 años, 10 años, no quiero ver, no quiero ver nada más, no quiero ver nada más, vi simplemente el sistema de combate de pausado, que nos permite elegir los objetivos, como un poquito más fácil, el trailer de la ciudad, una de las ciudades que hay, y Pokémon, no visto nada más, vale, porque era todo de Final Fantasy XV, y darle vueltas, y darle vueltas, y darle vueltas, se enseñó, lo mismo pasó con Deus Ex, se enseñó como el comienzo del juego, que si lo vi para ver que tal se ve, y tal, es un juego que se ve de lujo, al principio yo tenía dudas, porque Deus Ex, Human Revolution, no destacaba precisamente, por sus apartados gráficos, si que por su estética y su diseño, pero no por el apartado gráfico, y los primeros trailers, de Mankind Divided, me dejaban también un poco, esa sensación, de que, dices, que guapo está, pero que gráficos de mierda, vale, no tan exagerados como el primero, pero que gráficos de mierda, y en este primer gameplay, que enseñaron ya más, más tocho, si que se ve muchísimo mejor, vale, se ve, se ve un juego muy muy bien hecho, tema luz, la iluminación y demás, se ve muy guay, Ion Setsuna, también dijeron que salía, ya bueno, ya pusieron para reservarla, 40 euros, espero que este juego se confirme, en formato físico, porque este juego de los que quiero tener, more de en formato físico, es Ion Setsuna, este RPG clásico, con toques, ahí de Chrono Trigger, y poquito más, Square Enix, Dragon Quest Builders, no recuerdo que más, bueno si, el Deus Ex Go, como lo de Lara Croft Go, y el, y el otro juego, el Hitman Go, también de Hitman, enseñaron cositas nuevas, y poco más chavales, no, en lo de Nintendo, y es cual, es tontería meterse, porque eran las cosas que ya se sabían, pero más, dándole vueltas y vueltas, así que esto ha sido básicamente, el E3 de 2016, en mi opinión, ha sido un E3, correcto, sin muchos altibajos, ha sido correcto en general, para todas las compañías, las conferencias, en general, quitando la Ubisoft, que fue un poquito más pesada, han sido bastante respetables, no han sido, ni muy largas, ni muy cortas, todo el rato con juegos, no han tenido picos, que despuntaran de ninguna forma, el único problema que ha tenido este E3, es que, yo creo que, es el que más he visto, el año que más he visto, que estaba todo, absolutamente todo filtrado, porque incluso el Spider-Man, así que os digo, estaba rumoreado ya, con Sucker Punch, es que incluso eso, y lo del Death Stranding de Kojima, bueno, no estaba seguro que fuera a estar ahí, pero mira, estuvo ahí enseñando el trailer, y ya está, y todo lo demás, todo, 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 se conocía ya, una cosa que siempre, pues, también por eso le he tardado un poco más en hacer el vídeo, porque era en plan de, joder, es que, no tengo ese hype del año pasado, por ejemplo, el año pasado fue una locura, también, es que hemos pasado de una cosa a la otra, pero no porque haya sido malo, sino porque es que, todo se sabía, iban saliendo los juegos, y te iban diciendo, ah, vale, este, ah, este, ahora toca este, vale, este, todo se sabía, entonces, es una pena, porque una de las gracias que tiene el E3, es que una vez al año, pues, tienes la oportunidad de ver cositas nuevas que, de, de lo que más te gusta son los videojuegos, y de repente, te lo van jodiendo, semana a semana, te lo van jodiendo, y de repente llega el día del E3, y te das cuenta de que ya sabes todo, simplemente, te falta ver la foto, o te falta ver el vídeo, o una fecha para, para confirmar un lanzamiento, así que nada chavales, buen E3, buen E3, en la media, un poquito encima de la media, la verdad, porque los últimos años, quizá en el del año pasado, que fue bestial, los últimos han sido bastante mierdosos, este está un poco por encima de la media, pero sin sorpresas, sorpresas cero, así que nada, dejadme vuestras opiniones, abajo en los comentarios, podemos debatir ahí un poquito, si queréis, intentaré hacer esos vídeos que os digo aparte, sobre todo de esos dos juegos, de God of War y de Resident Evil, quiero hablar, quiero hablar aparte, porque son dos sagas, de mis favoritas de siempre, y quiero hablar por separado, y dar mis opiniones de esos dos juegos, porque hay mucha chicha ahí, hay mucha chicha, hay mucha tela que cortar, con esos dos juegos que van a sacar nuevos, así que nada, como siempre, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.